¡Suscríbete al canal! 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 Cuenta, respuesta a lo que hable y ella paga su renta Dice, hey yo, es llegar a su cartera a Luis Botón Con un poco a la llave del maquinón Se va en el espejo un muguerón Esta noche se va con vacilón Ella se pone de pie Llega el banco y busca un par de pesos y dice que hoy se va a beber No le para nada Y se pone de pie Llega el banco y busca un par de pesos y dice que hoy se va a beber Ella siempre anda sola y nadie la controla Cuando entra a la disco no hace falta pa' llorar No depende de nadie, nadie paga su cuenta No importa lo que hable y ella paga su renta Ella siempre anda sola y nadie la controla Cuando entra a la disco no hace falta pa' llorar No depende de nadie, nadie paga su cuenta No importa lo que hable, ella paga su renta ¿Por qué vive? Esa mujer la anda bien monta, deja la disco y a su boca Los hombres le mandan de todo, y ella lo devuelve pa' atrás Y las mujeres le dan calpeta, ella con la cartera repleta De cuarto y en su jibeta, y es la que paga su culo y su teta Y las mujeres le dan calpeta, ella con la cartera repleta De cuarto y en su jibeta, y es la que paga su culo y su teta Ella siempre anda sola y nadie la controla Cuando entra a la disco no hace falta pa' llorar No depende de nadie, nadie paga su cuenta No importa lo que hable, ella paga su renta Ella siempre anda sola y nadie la controla Cuando entra a la disco no hace falta pa' llorar No depende de nadie, nadie paga su cuenta No importa lo que hable, ella paga su renta ¡Jajaja! ¡Uh! ¡Uh! ¡Puta loco es! ¡Secreto! ¡Secret! ¡El famoso diverrón! ¡DJ Sammy! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!